Yo quiero que los cientos de miles de empleos del turismo puedan volver gradualmente en los próximos meses. Y para eso, cuenten con nuestro apoyo, cuenten con nuestro entendimiento perfecto de este sector y sobre todo, hacer las obras que benefician al sector turismo, pero también a las diferentes comunidades. Estamos dando el primer palazo para 5.8 kilómetros. No es mucho en términos de distancia, pero sí es mucho en términos de lo que significa para esta área poder tener un desarrollo turístico como debe de ser.